El extraño caso de Valerina Farm Esta Su sueño era ser una bailarina Hoy vive en una granja, lejos de la nada Con ocho hijos Supuestamente sin ninguna ayuda Y hay días en que está tan triste Que ni siquiera puede levantarse de la cama Pero aún así, es seguida por millones de personas en las redes sociales Ella comparte su vida Sigue teniendo hijos Asegura que ama a su esposa Incluso participa en concursos de belleza ¿Qué realmente está pasando con ella? Hay una cuenta de TikTok muy famosa Llamada Valerina Farm Que se traduciría como Granja de la Bailarina En ella muestra una vida sencilla Pero supuestamente muy feliz En el campo, viviendo con su esposo Y sus ocho hijos Y podría tener más Su caso llamó tanto la atención Que fue entrevistada Y la entrevista es la que causó también mucha polémica Ella era una bailarina profesional Pero entonces, un chico se enamoró O se obsesionó con ella El chico millonario Tanto así, que logró comprar un boleto de avión Al lado de ella Para poder estar en un vuelo con ella juntos Y así poder platicar con ella Supuestamente a ella no le interesaba Pero después de meses De que él no la dejó Ella aceptó Y al poco tiempo se embarazó Y comenzó una familia A partir de aquí Todo es muy confuso Algunos dicen que el detalle De que el chico Se pudiera sentar con la chica en el avión Fue algo de amor Otros, que es algo que da miedo Un hombre obsesionado Porque el papá de él Era el dueño de la aerolínea Y la estuvo stalkeando Para saber sus vuelos Y aparecer con ella Supuestamente por casualidad Ahora bien Que se hayan casado rápido Y que ella se haya embarazado rápido Para algunos Es amor Para otros Es que él la obligó Se ha dicho que él La obligó a tener hijos Sin anestesia Y sin ir al hospital Pero se asegura Que cuando el embarazo se le complicó Ella sí fue al hospital Y que se le habían inyectado La epidural Pero que prefirió no contarle a él Que su esposo quería vivir en una granja Y por eso Aunque ella no quería La obligó Que supuestamente no tiene niñera O que él no le guste Que sí tiene una señora de servicio Que le ayuda un poco a limpiar Pero la que cocina Y la que compra las cosas es ella Que la entrevista todo el tiempo Que le hicieron O estaba su esposo O estaban sus hijos Y que se la pasaban interrumpiéndole Que el hombre es Extremadamente millonario Y hay una polémica Porque supuestamente en un video Ella decía que su sueño Para su cumpleaños Era viajar a otro lugar Y cuando su esposo Le regaló algo para su cumpleaños Era un delantal de cocina Y cuando su esposo La vio desilusionada En vez de entenderlo Le decía De nada Que no te acabo de dar un regalo Di gracias Pero aquí algunos se pregunten La chica comparte sus TikToks Y todo indica que genera Mucho dinero con ello Pero muchísimo Y que si realmente El hombre lo obligó O no lo obligó Y si realmente una pareja Puede obligarla O no Estando en su situación Que ella simplemente Abrió su corazón Y que le tiene un resentimiento A su esposo Otros en cambio Que abrió su corazón Y que contó Los conflictos emocionales Que tenía Tras todo esto yo te pregunto ¿Qué realmente Que ella está en peligro? ¿Qué le gusta su vida o no? ¿Crees que solo se quejó Para contar su historia O se quejó Pidiendo ayuda? Déjame tu reflexión En la caja de comentarios Dime ¿Tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C Y ese es tu Cosmópolis Pon tu nombre Y tu país en tu opinión Y te mandaré un saludo En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.